Murieron y 22 resultaron heridas por una explosión en una bodega de pirotecnia en San Isidro, Chilchotla, Puebla, informó el secretario de Gobierno del Estado, Diodoro Carrasco. El Pleno del Congreso de Veracruz ingresó la solicitud de desafuero que la Fiscalía General del Estado envió en contra de Eva Cadena, diputada local independiente señalada por presuntamente recibir dinero en efectivo para apoyar una iniciativa y para financiamiento de Morena. Y finalmente, las oficinas de alto impacto de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en Cárdenas, sufrió esta madrugada un atentado con un saldo de dos de sus elementos heridos. Además, los delincuentes sustrajeron varias armas largas de la dependencia. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.